Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Tras celebrar su 41º cumpleaños el pasado 31 de enero, Elena Tablada está disfrutando de unas increíbles vacaciones en Kranz, Montana, en los Alpes suizos junto a su marido, Javier Hungría, y su hija Camila, primera toma de contacto en las alturas de los Alpes suizos. Pero, ahora, en eso creo que salió a la madre, dice en tono jocoso la diseñadora. La pequeña, que en abril cumplirá dos años, se lo está pasando genial, especialmente con los paseos en trineo junto a sus papás. Camila corretea sobre la nieve con mucha soltura aunque haya tenido alguna que otra caída. Lo que es evidente es que está siendo un viaje espectacular en el que los tres están disfrutando muchísimo de las impresionantes vistas de los Alpes y de todos los placeres que ofrece la estación de Kranz, Montana. Dale al play y no te pierdas el vídeo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.